De José Espronceda, la canción del pirata. Con diez cañones por banda, viento en popa a toda vela, no corta el mar si no vuela un velero vergante. Bajé el pirata que llaman por su bravura el temido, en todo el mar conocido del uno al otro confín. La luna en el mar riela, en la lona gime el viento y alza en blando movimiento olas de plata y azul. Y ve el capitán pirata cantando alegre en la popa, Asia a un lado, a otro Europa y allá a su frente, Estambul. Navega velero mío sin temor que ni enemigo navío, ni tormenta ni bonanza, tu rumbo a torcer alcanza, ni a sujetar tu valor. Veinte presas hemos hecho a despecho del inglés y han rendido sus pendones cien naciones a mis pies. Que es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar. Allá muevan, feroz guerra, ciegos reyes, por un palmo más de tierra, que yo aquí tengo por mío cuanto abarca el mar bravío a quien nadie impuso leyes. Y no hay playa, sea cualquiera, ni bandera de esplendor, que no sienta mi derecho y dé pecho a mi valor. Que es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar. A la voz de barco viene, es de ver cómo vira y se previene a todo trapo a escapar. Que yo soy el rey del mar y mi furia es de temer. En las presas yo divido lo cogido por igual, solo quiero por riqueza la belleza sin rival. Que es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar. Sentenciado estoy a muerte. Yo me río. No me abandone la suerte. Y al mismo que me condena, colgaré de alguna antena, quizá en su propio navío. Y si caigo, ¿qué es la vida? Por perdida ya la di, cuando el yugo del esclavo, como un bravo sacudí. Que es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar. Son mi música, mejor aquilones, el estrépido y temblor de los cables sacudidos, del ronco mar los bramidos, y el rugir de mis cañones. Y del trueno, al son violento, y del viento, al rebramar. Yo me duermo, sosegado, arrullado por el mar. Que es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar.